Bien, aquí dice, efectúa las siguientes operaciones expresándolas con un solo radical. Entonces, para expresarlas en un solo radical, tenemos que buscar cuál es el radical más sencillo. 8 sabemos que es 2 al cubo. 18, pues no me lo sé de memoria, así que lo voy a hacer. 18 es entre 2, 9, 3, 9 entre 3, 3, entre 3, 1. Entonces es 2 por 3 al cuadrado. 50 es, 2, 25, 5, 5, 5, 1. 5 al cuadrado por 2, 2 por 5 al cuadrado. 72 es, 72 es, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Es 2 al cubo por 3 al cuadrado. 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Son todo raíces cuadradas, raíces cuadradas. Entonces, 2 por raíz de 2 al cubo, menos 3 por raíz de 2 por 3 al cuadrado, más 5 por raíz de 2 por 5 al cuadrado, menos 6 raíz de 2 al cubo por 3 al cubo. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Por 3 al cuadrado. Entonces, ¿puedo sacar aquí un 2 fuera de la raíz? Sí, porque 3 entre 2, 1. Se me quedaría un 2 elevado a 1 y se me queda 1, porque el resto es 1. Saco un 2 fuera, 2 por 2, 4 raíz de 2, menos, saco solo un 3 fuera, 2 entre 2 a 1 y se queda solo un raíz de 2. 3, un 3 fuera, 3 por 3, 9 raíz de 2, más, saco un 5 fuera, 5 por 5, 25 raíz de 2 y ahora lo puedo sacar aquí. Puedo sacar un 3 y puedo sacar un 2. Si saco un 2, como aquí, se me queda un 2 dentro. Porque 3 entre 2, 1, pero sobra 1. Entonces es 6 por 3, 18 por 2, 36 raíz de 2. Y ahora que tengo todos raíces de 2, puedo sumar. Y esto es igual a... Para no equivocarme, uso la calculadora. Se usa cuando se puede. 4 menos 9, más 25, menos 36, me da, menos 16 raíz de 2. Siguiente. Es raíz de 3 por 2, raíz cúbica de 6, raíz cúbica de 2 elevado a 4, por 3 elevado a 6. Cuidado que el 6 es 3 por 2, ¿vale? Voy a reescribirlo. Voy a reescribirlo. Raíz de 3 por 2 al cubo, por raíz cúbica de 2 por 3, por raíz cúbica de 2 elevado a 4, por 3 elevado a 6. Entonces, si hay que expresarlo, con un solo radical habrá que tener índice común. Entonces, este 3, ¿a qué está elevado? A 1 medio. Este 2, ¿a qué está elevado? A 3 medios. Este 2, ¿a qué está elevado? A 1 entre 3, entre 2. 1 entre 3 por 2, 6. Potencia de una potencia, x elevado a a elevado a b, se multiplican los exponentes. Pero, ¿y si tengo raíz de índice a dentro de una raíz de índice b? Pues es x elevado a 1 partido por a por b. Entonces, 3 por 2, 6. Al igual que este 3. Este 3 es elevado a 1, entre 3, entre 2, pues 1 sexto. Por 2 elevado a 4 sextos. Por 3 elevado a 6 entre 3, 2. 2, esta es exacta. Este es más grande que este. 6 entre 3, 2 exacto. Entonces, el 3 sería 6 entre 3, por 2. Entonces, 6 entre 6, esto es 1. Se me quedan sólo dos bases diferentes, 3 y 2. 3 elevado a 1 medio, más 1 sexto, más 1, más 1, 5 tercios, 5 tercios. Por 2 elevado a 3, 3 medios, más 1 sexto, más 4 sextos. 7 tercios, 7 tercios. Hemos tenido suerte porque tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué tienen en común la raíz cúbica? Así que, raíz cúbica de 3 elevado a 5 por 2 elevado a 7. Así que, raíz cúbica de 3 elevado a 6.